5 curiosidades sobre el bichón maltés que seguro no conoces Bienvenidos al canal de YouTube de SiempreCAM Somos un centro de cría responsable de razas mini y toy Y yo soy Sara Fernández Con, bueno, igual alguna sí que la conocéis Pero estoy segura que alguna de esas 5 curiosidades es nueva para vosotras La primera, Aristóteles, fue el primero en nombrar al bichón maltés Allá por el 500 a.C. Y según Darwin, el origen del bichón maltés viene más o menos de unos 6.000 años antes de Cristo Es una raza bastante antigua que como ya conocéis del vídeo sobre el bichón maltés Es de la zona del Mediterráneo Otra curiosidad, Elvis Presley tenía un bichón maltés No solo él, sino muchos otros famosos como Marilyn Monroe E incluso la cerdita Peri tenía un bichón maltés El bichón maltés es hipoalergénico Hay mucha gente que esto ya lo sabe Y de hecho es uno de los motivos por los que busca el bichón maltés Porque no sueltan pelo y se les considera hipoalergénicos Dentro de las razas de perros son de las que menos dan Cuarto, el bichón maltés, creo que iba por el cuarto ya Tiende a engordar Es una raza con bastante facilidad para el sobrepeso Porque no suelen ser de hacer mucho ejercicio También culpa nuestra porque en realidad si lo llevásemos a caminar o a correr Es un perro que le gusta Pero como no requiere largos paseos Pues bueno, y le gusta comer Pues como yo Me gusta comer y poco hacer ejercicio Uno más uno, dos Y por último El bichón maltés ¿De dónde viene el nombre? Maltés se considera que viene porque Su origen Hay gente que dice que viene de la isla de Malta No están seguros Y bichón, aquí viene la parte curiosa Es como se llamaba antiguamente a los cachorros A los cachorros frufrosos A los cachorros así esponjositos Y el bichón maltés es el eterno cachorro Por su pequeño tamaño Su carita permanente de bebote grande Se le quedó como mote lo de bichón maltés Y hasta el día de hoy que se le ha quedado como nombre Pues nada, espero que haberos contado algo que no supierais Si vosotros tenéis algún conocimiento más del bichón maltés Que queráis dejar o compartir con nosotros Pues ya sabéis, abajo en la cajita de comentarios Y si os ha gustado este vídeo Darle a me gusta Seguir el canal de YouTube Y si queréis que os avise para nuevos vídeos Ya sabéis, darle a la campanita Un saludo, un saludo Y hasta la próxima ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!